Al retomar las actividades del ciclo escolar 2017-2018 y al comenzar un nuevo año, el Secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, habló respecto a los proyectos que se concretarán en este 2018, los cuales abonarán a la calidad educativa. La inauguración del Instituto de Profesionalización Docente, la presentación del sistema estatal de becas, tenemos algo que también es crucial en este año, pero comienza para el ciclo 2018-19, que es la puesta en marcha del nuevo modelo educativo ya. Que el sistema estatal de becas tendrá un fondo de 100 millones de pesos, seguramente estará y se cumplirá con ese propósito, porque es uno de los objetivos que tenemos nosotros ya fijados para este año. ¿Y se previo la entrega de útiles escolares y de uniformes? Todo, todo. Lo de los uniformes es algo que seguramente se estará trabajando en el área correspondiente a las finanzas y nos harán saber lo que procede. Lo de los útiles está, por supuesto, programado. Aseguró que hay un avance importante en la instalación de las aulas en instituciones afectadas por el sismo del 19 de septiembre, por lo cual se aplican estrategias académicas para la recuperación de contenidos curriculares. Nosotros tenemos ya 52 aulas instaladas al 100% y algunas otras están al 90%, al 70%, al 50%, porque se van trabajando en paralelo. La expectativa es que en este mes tengamos las 81 aulas ya instaladas, las 81 aulas que se necesitan. Se va teniendo un avance importante. Cada escuela en la facultad que le da el concepto de autogestión y en común acuerdo con los integrantes del consejo técnico escolar decidieron aplicar una de las dos estrategias que se hicieron públicas en su momento, que es una jornada extendida o la aplicación de una guía autodidacta para recuperar contenidos. Y cada una estará haciendo lo propio. En otro tema informó que ya se dieron a conocer las medidas de prevención a madres y padres de familia para proteger a los escolares ante las bajas temperaturas. La entrevista fue posterior al convivio de la Rosca de Reyes que se realizó en la explanada de CPUC. Diana Rivera, Ahora Noticias.